Ven y montate en el pony, en el pony Parece un estipo en el night, tú vas haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu asesina, pum, yo le voy a pasar la honey En la máquina se monta, weepi se le monta Si te bella aquí, tú eres la yokie En la máquina se monta, weepi se le monta Si te bella aquí, tú eres la yokie Que tú eres under, lo quiero ver Te pones susie, lo quiero ver Tú dices que soy la jota, lo quiero ver Y ahora lo que abuso el poder, quiero tocar y no ver Al viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me montan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, no te quiero el color Y cómo me haces sentir Es que me gusta estar a ti Después tu parte fue el decido Es que me gusta estar a ti Es que me gusta estar a ti Es que me gusta estar a ti No importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días ¡Síguelo! Síguelo Sigoveto ¡Síguelo! Te saca down Te saca down Un pasado, nos cayó la policía Pote en la madrizin La Wake que esन Pote en la morizin Nos cayó la policía No a la mía, que avería Y una sexta a un par de fría Llegaron las putas mías Un polandestino en la guagua Una alm режим Un melón, porque es que aquí Pa' casarte está loquía, pa' los burros está la bella, eh. No hay que ahorrar, se están comprados hasta los guías. Frontean con cojones, con lo que el banco les pilla. Los dioses en la calle, si me lo nega la tía, eh. Cayó la policía, cayó la policía. Ando en el perro con el puerto. Mi capa. No de la maría, no cayó la policía. Los dioses salieron de yo. Si se vuelve la previa, re marica, toma todo lo que venga. No me importa una jet, no me importa una mierda. Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quiera. Este es el re, mis perros, nos fuimos. Tengo una turra que ataca, que me ataca. Mientras cuento pa' acá, baja. Esa naca tiene esta manzana, guacha que me encanta. Muéveme esa burra, porque me gusta la turra. Y si te veo, digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? La guacha esta turra que ataca, baja para abajo. Los pibes apoyando, los guachas entregando. Estás diciendo que la canta es el rico. Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? La guacha esta turra que ataca, baja para abajo. Los pibes apoyando, los pibes entregando. Y el Pablito en el teclado esta agitando. Que el agua pone pa' atrás. Me mira arriba, abajo le gusta y me dijo papi. Returro el fronteo porque sé que no le da. Esa lleva maquilla aquí la mía anda aunque es rap. Pa' acá, pa' allá, playa y le manda. No se para de mano aunque sea en una banda. No saben quiénes somos, ella sabe con quién anda. No sube la boca y me agasta mal atrás. Pa' rata, ca' rata, ca' rata, ca' rata y baila. Al pique rockea, al pique rique o al teque teque. Quiles que toquen, los pique agiten, pa' que respeten. Que no son rope, que esto no es chiste. Y son pura repe, le da tempeque. Quiero problemas, arranque pesque. Ponle a celosa, que son una p***. Por la noche crea, duque y dada. Si hay un jete, voy a peca. Volta a chile, te voy a peca. Pue, pue, cool with the rings. Fuck that bitch, don't buy no rings, buy no rings. Honey, change for the team, whole game. Seen it, count money in my dream. Open it up, open it up. Oh, criss-cross, yo. Oh, oh, with a bell in the trunk. Oh, oh, shells in the bomb. Oh, oh, shells in the bomb. Oh, oh, criss-cross, yo. Oh, oh, with a bell in the trunk. Me llevo a tu guaya y no tengo un sope. No hay casa para las pinchas y de chantapinta doper. Retrofesión artista, burro por deporte. No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce. Nadie hace lo que hago yo. Esto no es cumbia, esto es returrón. Mándale mecha que la mecha voy. El autoepiso con su cadero. Estos giles no le meten. No tienen pares muriendo al rocate. Me ofrecen mi cortato, pero la teca no viene. No copian la coreografía de los delincuentes. Si solo tienen palacanos, nos damos de frente. Ratata. A mí no me matan, soy el matatán. Y tu patata con el patata. Retata. Y la tengo en cuenta como un normal. Y saca el tabón. Y te culo un poco le doy tata. Cada seco. Rababa bandita. Caca, 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 mato. Me voy a dar. Ven y la peca calotu. Rababa bandita. Caca, 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 mato. Así que ponen cuando yo le doy. Precaución que llega de los cueros salvajes. No me oculten de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera de base. Precaución que llega de los cueros salvajes. No me oculten de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera de base. Que hace forma el escándalo. Sé que esto anda buscándolo. Dale, mételo hasta abajo y levántalo. O dejaste mi huella en el pantalón. Ataca, bandolera, muévelo, síguelo. Lo que quieras, ya pídelo. Al menos te suba el líquido. Yo no soy tímido. Ahora puse el culi. Con los colmillos puestos pa' morderte el turi. En medio de detección de guapa salte el roli. Nosotros la montamos aunque llegue la policía. What, what, what? Yeah. Precaución que llega de los cueros salvajes. No me oculten de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera de base. Precaución que llega de los cueros salvajes. No me oculten de lo que pase. No me oculten de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. No me oculten de lo que pase. 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 No me oculteno de lo que pase. Me oculten de lo que pase. I'm gonna dance again, the way I dance with you. Hoy te vi, te vi de la mano con él, y me quise morir, pero no lloré. Te vi, te vi de la mano con él, y yo me quise morir. Hoy volví a verte, y que me quede. Hoy volví a verte, y me di cuenta todo sigue igual, hoy nos queremos y nos puede olvidar, hace silencio que se va a enterar. Hoy volví a verte, verte, y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tú no estés. ¿Qué quieres ser? Sabes un día de estos, mami, ya te volveré a tener. Hoy volví a verte, y se nota que tú me quieres. No me importa que tú no estés. ¿Qué quieres ser? Sabes un día de estos, mami, tú te volveré a tener. ¿Qué quieres ser?